Que te regalé, me lo devuelves en este momento y ayendo Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vimos ¿Qué te pasó? Tú eras perdida, me hacía una mierda Quedando, quedando free, creyendo en ti, yo te amo ¿Y qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, tú me puedo parar ¿Qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, tú me puedo parar ¿Qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, tú me puedo parar ¿Qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, tú me puedo parar Que te regalé, me lo devuelves en este momento y ayendo Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vimos ¿Qué te pasó? Tú eras perdida, me hacía una mierda Quedando, quedando free, creyendo en ti, yo te amo ¿Y qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, tú me puedo parar El corazón se maticlo ¡Oooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! El oramento se acabó, igual que yo ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? Dime que me cabe en este perro Tú meras tics, estás cambiando Se vuelves en el menos necesito Y qué pasó? к'pecha, 데려 darte Dime nada Oh, 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 oh Es el primer Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño Donde fue para nada Qué pasó Con tu amor Tanto cariño Donde fue para nada El tiempo cambió Pero yo lo cambié Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño Donde fue para nada Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño Donde fue para nada Oh, 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 oh Sí, sí, sí ¡No sé qué sabía! ¡A mí me te venía de mi memory! Tu me fue para nada Oh, 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 oh Tú me puse Oh, 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 oh